Con 400 metros, semifinal, uno de dos. Con la mejor marca, ¿no? De la temporada. Trifon Verde, que sale ahí al lado derecho, el recuerdo. Son varias pruebas en simultáneo, ¿no? Vamos a tener también ahorita el gole, vamos a ver que anda el partido de San Diego contra Argentina. También vamos a tener al grupo del estadio Atlético. Vamos a observar la participación de nuestro compatriota, José Luis Mán, que se ha metido a la final del salto de los Jujitos. Vamos a hacer fuerza para que logre, para que logre por ahí meterse al polio para meditar.